¿Alguien hizo un círculo? La ULSA, desde los tiempos del Movimiento de Acción Social Más, en los años 80, empezó con algunos cursos para personas con discapacidad auditiva, principalmente curso de lengua de señas mexicana. Este lo promovió el profesor Juan Medina Salgado. Luego vinieron los cursos en braille para personas con discapacidad visual y la ULSA se volvió como un referente para la comunidad de personas sordas y ciegas. En este tiempo, los estudiantes de preparatoria y licenciatura participaban en programas para obtener sus créditos complementarios, ahora los llamados programas de formación. Que consistía en la transcripción de Word, de libros, la mayoría de ellos de libros de texto, que posteriormente como archivo electrónico podían ser leídos por un programa que convertía en voz todo el texto que se seleccionaba. En el año 2000, promovidas por el profesor Medina Salgado, se realizan las jornadas por una universidad para todos, contando con el apoyo del entonces coordinador del CIBE, Salvador Flores Vega. Gracias a él, se pudieron llevar a cabo estas primeras jornadas. Las jornadas por una universidad para todos tienen como objetivo sensibilizar a la comunidad universitaria en el tema de la discapacidad. En este tiempo, nos acostumbramos a ver por el campus universitario a personas ciegas con su bastón, con sus perros guía, a tener en las ceremonias universitarias a un intérprete de señas mexicanas. Y a colocar rampas para llegar a los auditorios en los que se realizaban las conferencias de estas jornadas. Precisamente una de las personas que se sensibilizó sobre este tema fue el químico Salvador Flores Vega. Que a él le tocó de alguna manera heredar el trabajo que había realizado el profesor Medina a lo largo de una década. Yo considero que una de las actividades trampolín que posicionó a la ULSA en las grandes ligas de las universidades que hacían algo por las personas con discapacidad fue la participación de Salvador Flores en la elaboración del manual para la integración de las personas con discapacidad en las instituciones de educación superior. Documento auspiciado por la NUIES y la Oficina de Representación para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad. Esta dependiente de la Presidencia de la República. En el año 2004, abrimos el primer Centro de Recursos Red Social, recibiendo un financiamiento cerca de un millón de pesos de la Unión Europea. Y empezamos a capacitar a personas ciegas y débiles visuales en el manejo de la tecnología de la información, las TICS. Uno de los grandes aciertos de ese año en el arranque del programa fue el iniciar con un curso de formación de formadores que permitió que desde nuestra aula a red social egresaran nuestros propios maestros para seguir replicando el modelo. En el año 2005, gracias a las referencias que daban los colectivos de personas con discapacidad visual que habían tomado algún curso en la ULSA, estas noticias llegaron al Crossford de Américas, que es la fundación de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y quienes nos invitaron a la ULSA a concursar para un recurso para abrir otro centro con tecnología adaptada, ahora con una cobertura más amplia, ya que incluía personas con discapacidad visual, motriz y auditiva. Aprovechando que estaba por inaugurarse nuestro Centro de Desarrollo Comunitario Santa Lucía, decidimos que este Centro Poeta, que por sus siglas es el Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología de las Américas, se ubicará en este centro. Y ya en agosto del 2006, inauguramos nuestra segunda sala de tecnología adaptada para capacitar en el manejo de las TICs a personas con discapacidad y la Población de Escasos Recursos de Santa Lucía. En el 2007, gracias a la trayectoria de nuestros dos centros de la FOAL, pone nuevamente su mirada en nosotros y nos dona una impresora braille de alto impacto para la producción de escala de libros braille. Desde el año 2008, se producen poco más de 40.000 ejemplares de libros braille de diferentes obras de literatura universal. En el año 2009, se decide agrupar todos estos esfuerzos en el Programa Universidad Enguerrante. Me parece que desde la filosofía institucional, la Universidad La Salle es una institución educativa que busca la inclusión. Cuando en el diario leemos que nuestra institución cree en el hombre a imagen y semejanza de Dios, estamos hablando de que todos somos hermanos y que todos tenemos las mismas oportunidades, tanto personales como profesionales. Desde ese momento, la ULSA se expresa como una institución educativa incluyente. Y lo mismo para los pobres, que para personas que pertenecen a grupos vulnerables y como lo pueden ser las personas con discapacidad. Principalmente una falta de cultura de la inclusión y de la accesibilidad. Nuestro campus universitario en ese entonces era muy estético, pero a la vez inaccesible para las personas con discapacidad. Por todos lados aparecían escalones que se presentaban como grandes barreras para las personas sencillas de ruedas. Si estábamos en el tema de accesibilidad física, todavía más en el tema de accesibilidad administrativa en el que estábamos mal. Poco a poco, a través de la sensibilización de las jornadas por una universidad para todos, fuimos involucrando a los responsables de la institución para que se tomaran en cuenta poner rampas, hacer baños accesibles, accesibilidad administrativa y respeto a los cajones del estacionamiento de las personas con discapacidad. Cuando los miembros de la comunidad universitaria empezamos a ver con naturalidad la presencia de personas con discapacidad en el campus participando en actividades académicas, culturales y deportivas, empezamos a comprender que si incluimos a personas con discapacidad pueden acceder a oportunidades de educación, capacitación y desarrollo. En un principio fue la recomendación de boca en boca y la difusión entre los colectivos y federaciones que agrupan a las personas con discapacidad. Empezaron a venir a la universidad a darse cuenta que el campus se estaba transformando en un campus accesible y que además tenían una oferta de cursos con uso de tecnología adaptada. Las colecciones de libro o braille que se han trabajado en los últimos años han sido sugeridas por la SEP y por Conaculta. En su mayoría son obras de literatura universal que suelen incluirse en los programas educativos de secundaria y de bachillerato. Anteriormente, si un alumno ciego o débil visual no contaba con el apoyo de la tecnología lecto-parlante, tenía que recurrir a alguien que le leyera en pedazos un libro. Cada persona es una historia diferente. En términos generales, sus primeros comentarios siempre son de gratitud. Para muchos de ellos, el acceso a esta tecnología significa adquirir una capacidad que ellos pensaban que nunca tendrían. Ese es en el caso de las personas ciegas de nacimiento. Cuando descubren que pueden hacerlo y que a través de la tecnología pueden leer todo lo que se encuentra en internet, acceder a una cuenta de correo electrónico, platicar por ahí y consultar todos los recursos tiflotécnicos que tienen en las bibliotecas especializadas para personas con discapacidad visual, recuperan la esperanza de poder acceder a un nivel de calidad de vida mejor. Tenemos también los casos de personas que por accidente o por enfermedad perdieron la visión y se quedaron sujetos a una silla en sus hogares, interrumpiendo su actividad académica o profesional. Pues las satisfacciones son las decenas de egresados de nuestros cursos. Los instructores que hemos formado a lo largo de todos estos años, fieles al carisma institucional de la Salle, seguimos formando maestros no importa su discapacidad que tengan. Saber que cientos de niños en la red de bibliotecas con aculta en el país tienen acceso a la literatura que a través de los libros Braille hemos producido aquí en el centro de nuestra universidad. Los profesionistas que tuvieron la oportunidad de regresar a sus trabajos y los muchos jóvenes que pudieron continuar sus estudios gracias a esta tecnología y se encuentran de nuevo entre sus... Estas son unas de nuestras grandes satisfacciones que tenemos. Nuestro siguiente paso es ofrecer curso para niños, nuestros dos centros de tecnología adaptada. Por el momento nuestros servicios están dirigidos principalmente a adultos y a jóvenes. También tenemos la esperanza de que en la ULSA en un futuro cercano sea una universidad incluyente en la que pueda venir a trabajar algún maestro administrativo y que más alumnos con discapacidad pudieran estar en cualquiera de nuestros programas. Gracias.